Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Valls Bien amigos, ya saben, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, activa la campanita y comparte Bien amigos, está ahí un contenido muy interesante amigos y es Vamos a cambiar la bomba hidráulica y purgar unos frenos Avid Elixir, ok? Perdón, esos son los frenos más difíciles que puede haber en el mercado, tanto para purgar Como para, como cuando no nos da presión, que lo purgamos y lo purgamos y no nos da Es porque la bomba está dañada, listo? Entonces, comencemos amigos Lo primero que tenemos que hacer amigos es, miren, soltar acá, si? Y vamos a quitar la manguera hidráulica, si? Vamos a quitar la manguera hidráulica, vamos a soltar acá el manilar primero Lo vamos a quitar de la, de la bici Si? Quitamos el manilar de la bici Este manilar tiene una abrazadera muy particular, que no necesitamos quitar todo esto Para poder acceder a él, entonces mira, sale la abrazadera, sale el manilar, si? Ahora, con la llave 8 vamos a quitar acá donde les dije La manguera hidráulica la vamos a desconectar, listo? Y le damos vueltas, quitamos el manilar Elixir Porque a este le vamos a hacer un cambio de bombas amigos Vamos a cambiar la bomba completa, si? Que esta la venden para que ustedes aprendan a hacerlo Y también vamos a pulgar, listo? Ya tenemos el freno, ahora miren, acá tiene un tornillo de estrella Allá lo ven al fondo, si? Bueno, vamos a soltar ese tornillo con un destornillador de estrella Listo, soltamos el tornillo Si? Y ese tornillo nos va a permitir que nuestra manigueta, si? O manilar salga, miren, eso sale todo completico así como está acá Miren, si ven? Así completico, no se le pierdan los cauchitos y los accesorios que esto trae Eso va ahí, listo? Ok, ya quitamos el manilar, si? Ahora acá tenemos acceso a nuestra bomba, miren Si miramos aquí donde hay ya más luz, miren Allá al fondo hay una arandela Hay una arandela de presión, amigos, o seger Si? Esa arandela de presión es la que sostiene la bomba Si? Con unas pinzas para quitar este tipo de arandelas de presión o seger Vamos a meterlas allá al fondo, si? Si? Y lo vamos a cerrar un poquito para que nos permita hacerlo Por el otro lado vamos a meter un radio de bicicleta lo suficientemente largo Para empujar nuestra bomba hacia el lado de afuera O sea, no es tan fácil que solamente vamos a quitar el seger y ya la bomba sale automáticamente No, toca hacerle presión, toca empujarla de allá atrás hacia adelante, listo? Entonces, le hacemos, tratamos de abrir este seger que está internamente, si? Y le hacemos presión, si? Para que salga la bomba No es tan fácil, amigos, porque esto trae como una especie de arandela plástica Después del seger, que es la que sostiene la bomba también O sea, tiene doble seguridad, mira, ahí sacamos la arandela de presión Si? Y ahí le damos unos leves, así, golpecitos para ver si tratamos de sacarla Si? Ojalá las princesas no se molesten por eso Si? Entonces, hacemos presión, le hacemos fuerzas hacia abajo Es dura en algunos casos, amigos, si? En algunos casos es durito sacarlo Así que acudimos a un destornillador para darle unos leves, leves, leves golpecitos Si? Entonces, la idea es que la bomba salga de ahí así, mira Ella sale así completa Esta arandela que está acá, donde están los dedos, acá cerquita Esa arandela es la que sostiene internamente más el seger O sea, tiene doble seguridad Por eso es que estas bombas son tan confiables y tan buenas Ahora, vamos a poner esta bomba que está nueva, si? Y vamos a quitar la vieja para poner una nueva, listo? Esa viene completa y casi como ustedes la ven, si? La metemos, que el resortico quede hacia abajo Como viene ahí, viene con sus órgrinos o empaques Si? La arandela ya está puesta, si? Vamos con algo a hacerle presión, si? Con mucho cuidado Para que ella asegura abajo y el resorte no la devuelva Ese es el truco, si? Listo, miren No, todavía no ha quedado donde queremos, amigos Tiene que quedarse allá abajo y no devolverse Si? Miren, esta arandela es la que yo les digo Si la ven? Esa la arandela de presión que también ayuda a sostener esto abajo Esto abajo es un clip Por eso es que ella es tan difícil de quitar No es que salga así nomás, no? Si fuera así de fácil se desarmaría lo que uno devuelve el manillar Listo? Entonces le hacemos presión con algo, algo delgado para empujarla Miren como está ahí Le empujamos hacia abajo, le hacemos presión Miren, si? Presiona hacia abajo hasta que asegure, amigos Tienen que asegurar abajo Y no devolverse Listo, miren Si ve que se quedó allá abajo Eso es lo que queríamos Entonces ahora le hacemos más presión con otra cosa Y vamos a meter nuestro céger o arandela de presión Listo? Buscamos la algo delgadito para empujarlo hacia adentro Si? Y le vamos haciendo presión levemente así como ven acá Listo? Perfecto Ya una vez ya quedó puesta al fondo Venga les muestro, miren Si? Ahí ya está al fondo el céger Ya la bomba quedó en su puesto Ok? Si? Miren, ahí ya se ve Si? Lo pueden ver bien amigos La idea es que aprendan bien Esto no se lo enseñan en ningún curso de mecánica Ni en ninguna parte le enseñan a hacer este tipo de trabajos Bien Vamos con el manillar Ponemos los cauchitos que eso lleva Esas arandelas como plásticas Si? Esta punta del émbolo es el que empuja la bomba Tiene que cuadrar allá Si? Lo ponemos, miren Que quede bien puesto Y con el destornillador de estrella Si? Vamos a apretarla para que el manillar quede sostenido Como pueden darse de cuenta Un sistema bastante simple Pero para el que no sabe amigos Esto es griego Si me entienden? Entonces Seguimos apretando el tornillo Que quede bien apretado Y probamos Miren Ahí la bomba Está bombeando Que es lo que queremos Si? Y tenemos el clip Amigo Este clip que tiene acá Esto es muy importante que lo sepan Es para cuando ustedes van a quitar la rueda O van a cambiar pastillas Ustedes hablen este clip Y esto le va a dar Un leve espacio de más En las pastillas Para que ustedes saquen la rueda O cambien las pastillas Ok? Aquí entonces vamos a acoplar La manguera hidráulica Con el racor Si? Vamos a acoplar Vamos a ponerlo muy bien Si? Apretamos Si? Que quede bien apretado No sobre apretado amigos Pero que podemos reventar esa parte Ok? Que quede bien apretado Le ponemos el caucho protector Que trae ahí Si? Que le da una estética muy bonita Porque esos elitir son muy hermosos Y ahora vamos a poner la abrazadera Listo amigos? Entonces Esta es la primera parte del video Donde solamente cambiamos la bomba Y después En la segunda parte del video Que les voy a subir después Vamos a proceder a hacer la pulgada Listo? Miren Apretamos muy bien la abrazadera Si? Que quede apretada Y listo Miren Ahí quedó la bomba ya instalada Una bomba nueva Si? Y funcionando Como pueden darse de cuenta Es un trabajo No nada del otro mundo Es un trabajo solamente de cuidado Si? Pero se puede hacer Cualquier persona lo puede hacer O pero